¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Gracias por ver, caballero, gracias. Bienvenidos a la prueba. Ustedes nos pueden escribir desde casa al hashtag LaPruebaFL, tal cual aparece en su pantalla. Y ahora sí, damas y caballeros, es momento de empezar con el programa de hoy. El drogadicto pierde el autocontrol y la fuerza de voluntad. Se vuelve ansioso, desinteresado y muy apático. Suele aislarse del grupo familiar para finalmente encontrarse sumergido en un grupo marginal donde puede conseguir la sustancia a la que es adicto. A la larga, llega a tal punto su esclavización a la droga que llega a destruirse a sí mismo. Hoy, con todas estas actitudes descritas, viene nuestra primera invitada, Elizabeth, que pone a prueba a su ahijado Christian de 30 años para saber si es adicto o no a las drogas a través de la prueba del polígrafo y del examen toxicológico. Así es que momento de recibirla. Elizabeth, bienvenida. Hola, pasa Elizabeth. Bienvenida a la prueba. ¿Cómo estás? Siéntate. Cuéntame, ¿por qué quieres estar aquí en el programa hoy? Señorita, vengo a pedirle una ayuda. ¿Por qué? Porque yo tengo a mi hija, que yo lo he criado, hace 22 años. Pero tú crees que él... Él tiene ahora 30 años, Christian. Sí. ¿Tú crees que él es adicto a las drogas? Yo sí creo, señora. ¿Qué es lo que te hace sospechar, Elizabeth? Señorita, yo vendo mi ceviche. Él antes era bien activo, él venía y me ayudaba. Ahora no, señorita, se ha vuelto ocioso, flojo. ¿De dónde saca él, señorita, para venir a traer ahí veces pan? Yo no lo como. ¿Por qué? Porque ¿de dónde saca él esa plata? Él no trabaja, señorita. Le doy para que vaya a buscar trabajo. ¿Y qué te dice? Que no, que no consigue trabajo. Que él se gana la plata así eventualmente. Pero le digo, llévame. Llévame donde estás trabajando. Entonces, ¿tú qué estás sospechando? ¿Tú sospechas que él...? Yo sospecho que él está metido en algo, señorita. ¿En algo que es drogas? Sí, señorita. ¿Robo? Señorita, no. Se lo juro que no sé ni qué pensar, pero más me voy, señorita, por la droga. ¿Por qué? Porque como le comunico a usted, que yo vendo mi ceviche. Llega la gente. Ahí le he visto a los dedicados que está parado en la esquina. Señorita me ve y corre. Su conciencia. Dime una cosa. Cristian, además de llegar tarde, de parar, digamos que vagando, ya tiene 30 años, es un hombre adulto, ¿tiene algún síntoma físico que tú puedas, que pueda evidenciar tu sospecha? Por ejemplo, tiene ojos rojos, llega con mucho hambre, de pronto se ha vuelto malhumorado. ¿Cuál es el cambio de actitud que también te hace sospechar? Señorita, cuando se levanta, señorita, quien se quiere poner agresivo, ya... Sí, señorita, ¿por qué? Porque le digo que guarde pan porque también los míos también tienen que comer, así, yo a él lo quiero como un hijo. ¿Cuántos son en tu casa? ¿Ah? ¿Cuántos son? Nosotros somos cuatro. ¿Cuatro más Cristian? Cuatro con Cristian. Cuatro con Cristian, muy bien. Entonces, señorita, ¿qué es lo que pasa? Es que él se levanta y él quiere, discúlpeme, arrasar con todo. Ah, está con hambre. Las cosas no son así, señorita, porque él a mí, pues de vez en cuando viene y él me trae, este, pan, pero yo no lo como, señorita, lo comen mis hijos. ¿Por qué? Porque plata de... ¿De dónde saca plata, señorita? Pero él estuvo en Argentina, ¿verdad? Su mamá me lo dejó a los cuatro años, mi comadre. Total, señorita, ¿qué es lo que pasó? Es que ella vino, me dijo, cuídame, lo que ya vengo, señorita, se fue. Llegó su papá y me dijo, señorita, este, comadre, me dijo, me voy a llevar a mi hijo porque quiero que mi hijo sea otra cosa. Y usted no tiene posibilidad, le digo, yo no tengo posibilidad de darle un estudio, lo que él quiere. Se lo llevaron a Argentina a los dos años. me llamaba. De los dos años, señorita, hasta los de diez años que él estuvo ahí, venía, se iba, venía, se iba. Y siempre te llamaba, ¿no? Me llamaba, señorita, porque ¿para qué? De quererme me quiere, señorita, solo que es lo que pasa que no sé, señorita, no me puede explicar qué cosa es lo que... Se regresó de Argentina con una plata, ¿verdad? Sí, señorita. ¿Qué hizo con la plata? Me ayudó, señorita. Aportaba en mi casa, señorita, pero usted sabe que todo se acaba. Sí, claro. La plata se acabó, señorita. Entonces, si yo trabajo, ¿qué más queda? Que él también busco un trabajo, señorita. Pero Cristian, Cristian también tiene una hija, Tiene una hija, señorita. ¿De qué edad? La otra vez tiene... pues, siete años. Siete años, o sea, ya está grande. Siete, ¿quién la mantiene? ¿Será si está la mamá? Porque, señorita, yo no creo que le mande ni un sol, señorita. Pero él es... Quiere ser chef, ¿verdad? Él quiere ser chef, pero ¿de dónde, si te saco? ¿De dónde? Si no tengo. ¿Y él no puede trabajar? No quiere trabajar, señorita. Me pide todos los días para pasaje. Y tiene 30 años. Tiene 30 años y es sinvergüenza, señorita. Ha venido al lugar correcto porque nosotros le vamos a hacer un examen toxicológico, una prueba de ADN, perdón, una prueba del polígrafo y además, si se diese el caso que Cristian fuese adicto, también le daríamos ayuda psicológica y orientación para poder ayudarlo a que deje las drogas. Yo quisiera internarlo, si no, si no, buscaré que hacer pollado o que sea, pero que se vaya a donde su papá. ¿Qué te dice él cuando tú le preguntas si se droga? Señorita, contesta de mala manera, que yo hablo tontería. ¿Te ha querido agredir alguna vez? Se pone bien agresivo, señorita. ¿Te ha querido levantar la mano? De levantarme la mano, no, pero se ha puesto bien agresivo, sea altanero, señorita. Muy bien. Es así, señorita, no, no, concierto, no, ni a mi hijo. Tú tienes razón, nadie tendría por qué ponerse tan altanero, sobre todo porque tiene 30 años y no trabaja. Pero bueno, Elizabeth, madrina de Cristian, viene hoy al programa para pedirnos someter a su ahijado a una prueba toxicológica y a una prueba del polígrafo para saber si realmente Cristian es o no adicto a las drogas. Es momento de conocer a Cristian, la joyita. Adelante, Cristian, pasa. El público es, le ha costado aplaudir porque obviamente ha escuchado la versión de tu madrina, pero yo les pido que le demos el beneficio de la duda y escuchemos su versión de Cristian para saber primero si es que consumen o no consumen drogas y segundo acá todos queremos saber por qué no trabajas. ¿Se te ve un hombre fuerte, sano? ¿Tienes alguna enfermedad? No, para nada. ¿Y? Para nada. ¿Por qué no trabajas? Bueno, lo que pasa es que mi madrina cree que yo no trabajo, pero sin embargo yo vendo caramelos, turrones, puedo subir, puedo subir arena, ladrillos. Ah, te recurseas. me recurseo, pero ella quiere que yo la lleve a donde el jefe y lo que pasa es que no es el mismo jefe, son varios jefes. ¿Entiendes? Porque no son varios digamos que eres un mil oficio. Yo soy un mil oficio porque hay muchos de ser mi propio jefe. Yo soy mi propio jefe. Él es un trabajador independiente. Claro, ¿por qué? Porque saco lo que gana una persona cualquiera en otro trabajo. ¿Cuánto sacas, por ejemplo, por día cuando consigues una chamba? Yo sacando entre lo mínimo 30 soles. ¿Y de esos 30 soles cuánto le das a tu madrina? Lo que pasa es que no me quiere aceptar nada. A veces llevo barrotes, quiero llevar pollo, quiero llevar algo, panes, y no me... Discúlpeme, no le acepto, señorita, ¿por qué? Porque yo no veo con mis ojos que él trabaja, señorita. ¿Acaso él trae a la casa los caramelos que él según dice que vende? Porque los vende todo. Ah, porque los vende todo, pero aunque sea para romperme las dudas, señorita, bueno, madrina compró esta bolsa de caramelo porque lo vamos a vender. Así debe que sea la cosa, señorita, pero él no, él no, señorita. ¿Por qué no haces eso? Tu madrina que te ha dado tanto en tu vida solo necesita ver realmente una prueba de que tú trabajas. Porque es parte de una cábala mía. Ah. Es parte de una cábala. Una cábala, ¿cómo es eso? O sea, yo voy, compro lo que tengo que comprar para vender y luego lo vendo. No tengo por qué ir a la casa para mostrarle a alguien lo que yo hago. Muy bien. Y dime, ¿cómo consigues esas chambas, por ejemplo, para cargar arena, para... Porque a veces... Porque a veces yo me voy a Independencia, para la formación de Independencia hay lugares donde hay ferreterías y yo trabajaba por ahí antes. Entonces, hay gente que me conduce, contratistas, donde yo voy temprano, seis, seis y media de la mañana, hay personas que tienen que subir el desmonte a los cerros, este, perdón, este, arena... Para las construcciones. Para las construcciones, ladrillos, esas cosas. Entonces, yo voy y si hay algo, trabajo y si no hay algo, compro mi... Tu bolsa y vendes. Bueno, es... Y te quedas seis y media de la mañana y te levantas a las nueve. ¿Por qué eres mentiroso? No, pero... ¿Por qué no me... Pero ya te levantas todo regredo? No, Es seis y media de la mañana. Hasta ahí, señor, ya está mintiendo. ¿A qué hora te levantas? Hasta ahí, seis y media de la mañana. Hay días que... Bueno, una parte tiene razón, hay días, pero no... Dos de la mañana a tres. Pero no... Por ejemplo, ¿Ayer a qué hora te levantaste? Que sea realista. Bueno, ayer me levanté a las ocho de la mañana. A las ocho. ¿Y fuiste a chambear? Porque lo que pasa es que yo... Yo hago lo que en ese momento se me parece. Si de repente, si me levanto temprano, voy a Independencia. Y si no, vendo mis caramelos y mis tonos porque no tengo horario. ¿Y con esos treinta soles que puedes ganar por día, ¿Compras drogas? No. ¿Consumes drogas? Tampoco. ¿Has consumido alguna vez? Dime. Todos los días me llega la gente de mi negocio y me dice tu hija está parado en la esquina de Paita. Mentiroso. Ya, pues señorita. ¿Qué pasa ahí en Paita? Todos los días. Claro, pero ¿sabes por qué? ¿Qué pasa en Paita? Cuéntame. Así yo tengo amistades ahí en Paita con los cuales yo converso pero ¿qué sucede? Que la madrina cuando... Sucede que anteriormente una vez yo me quedé parado con mis amistades y vino y me hizo un problemón en delante de todos mis amigos. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Cada vez que la veo que viene de lejos simplemente agarro y me voy para que no haga espectáculo porque me paro haciendo espectáculo tras espectáculo. ¿Y qué haces parado en la esquina? ¿Trabajando? Pero siempre también es bueno también relajado. Porque estás vendiendo algo conversando. Elizabeth, él te está explicando que él es un trabajador independiente que es su propio jefe. Ah, él es su propio jefe, señorita. ¿Y con cuánto aporta? ¿En qué se gasta la plata? Bueno, ahora vamos a saber en qué se gasta la plata. Exactamente, señorita. Porque Elizabeth vino para saber la verdad y va a saber la verdad gracias a la prueba del polígrafo y a la prueba toxicológica que Bouncer en este momento me alcanza. En este sobre está la prueba del polígrafo a la que fue sometida nuestra invitada Elizabeth para saber cuánto de lo que dice es verdad. Es momento de empezar con Elizabeth. Es verdad, Elizabeth, que te sometiste a la prueba del polígrafo, ¿verdad? Sí, señorita. Muy bien. Elizabeth, ¿quieres a Cristian como si fuera tu hijo? Señorita. Vamos a ver qué dice el polígrafo. ¿Qué es verdad? Un aplauso para Elizabeth. ¿Qué quiere? Como si fuese su hijo. No, sí, 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 reconozco. ¿Y tú le pagas así? Pero... Diciéndole que quiere ser un trabajador independiente y tu propio jefe parado en la esquina de Paita con tus amigotas. Pero no es siempre. Lo que pasa es que exagera un poco. No es siempre. Ya no le ayudas en el negocio porque ella vende... No, ya no le ayudo, ya no le ayudo. Ya no le ayudo. ¿No sientes ni un poquito de remordimiento de saber que una mujer que no es tu mamá te quiere como si fuese su hijo y tú la tratas así? En lugar de quererla y agradecerle, ¿le das preocupaciones? Lo que pasa es que yo le trato mayormente de no estar en la casa para no incomodarla. Y parece que... Eso es lo que yo hago, parece que le molesta mucho esas cosas malas. ¿Te molesta, Elizabeth, que Cristian no tenga dinero como cuando vino de Argentina? Dices que no. Veamos qué dice la prueba. La prueba dice... Que es falso. Si te molesta que no tenga dinero. No, señorita. Lo que a mí no me molesta de que tenga dinero, a mí es burandesa no me interesa, a mí, señorita. Solo que él tiene que aportar en el hogar. Bueno, es verdad. Yo trabajo, mamita. Yo trabajo. Yo trabajo. Yo también trabajo. Yo creo que si Cristian tiene 30 años, es un hombre sano, vive en la casa de la madrina, tiene que aportar. Tiene que aportar. Porque no está en edad de mantenerlo. Porque yo no lo voy a mantener a él. No lo voy a mantener a él. Yo en eso concuerdo con ti. Claro, señorita. Me molesta, claro. Está bien, pero de todas maneras, yo no le pido grandeza. Elizabeth, ¿crees que Cristian es un delincuente? Veamos qué dice la prueba. La prueba dice que es verdad. ¿Pero cómo puede salir eso? No sé. Ella cree que eres un delincuente. ¿De dónde sacan placas? O sea que en el polígrafo ha salido que es cierto lo que ella piensa. Ajá. A lo que piensa. ¿Tú cómo te sientes en relación a tu madrina? ¿Cree que eres un delincuente? Bueno, la verdad yo me siento mal. ¿Cómo quiere que me sienta? Yo me siento sorprendido realmente de que piensa. Bueno, me lo dice, pero sea tanto así como para que sea cierto. Yo pensaba que lo decía porque... Pero imagínate cómo te habrás comportado tú para que ella crea que eres un delincuente. Escucha, realmente sin palabras. ¿Quieres aburrir a Cristian para que se vaya de tu casa? No, pero que cambie. La prueba dice... ¿Qué es verdad? ¿No lo quieres aburrir? Señorita, pero que cambie. ¿Qué trabaja? Yo voy a cambiar, señorita. Porque tampoco, tampoco yo lo voy a mantener. Pero si yo tengo trabajo. Es un trabajo. Cualquiera no lo hace. Cualquiera no hace lo que yo hago. ¿Cómo es? Cualquiera no hace lo que tú haces que para las paradas de esquinas. Exactamente. Tienes toda la razón. Porque yo me mato trabajando. Cualquiera no hace lo que tú haces. Porque para, para vos las esquinas. En cambio, yo estoy trabajando. Bueno, Elizabeth, bueno, Cristian. Llegó la hora de la verdad. Vamos a conocer los resultados de la prueba del polígrafo de Cristian. ¿Puedo invitar a Cristian, por favor, aquí a mi lado? Elizabeth, ¿quieres venir conmigo? Para saber lo que dijo Cristian, quien... ¿Estás muy nervioso, Cristian? ¿Por qué vos tan nervioso? ¿Por qué vos tan nervioso? ¡Vamos! Cristian, ¿dejaste una hija en Argentina? Sí. Veamos qué dice la prueba. ¿Es verdad? Dejaste una hija en Argentina. ¿Quién mantiene a tu hija? Bueno, realmente yo no la veo hace siete años. Porque yo vine y la chica esta se acabó embarazada allá en Argentina. ¿Y qué has hecho al respecto? Bueno, he tenido la oportunidad. He querido regresar, pero ya las circunstancias no se dieron. ¿Y te desentendiste de la bebé? Sí, me desentendí. Sigamos. ¿Te has beneficiado económicamente de cualquier actividad ilícita en los últimos dos años? No. ¿La prueba dice que es verdad? El público no te cree. El público no le cree al polígrafo. Por tu actitud. Por eso leí, eso es lo que yo le estoy tratando de explicarle, pero es la verdad. ¿Ser vago es diferente a ser delincuente? Por supuesto. Al menos yo me gano, yo sé cómo me ganó de mis monedas. Muy bien. ¿Te consideras un vago? No. ¿Qué dice la prueba? No me considero vago. La prueba dice que fallaste. Es falso. En el fondo de ti, sí te consideras un vago. Bueno, de repente podrías haber salido así por la razón de que... A mí me gusta ser mi propio jefe, como antes le comenté. Trabajar... Si yo quiero trabajar dos horas, trabajo dos horas. Mira, todas tus explicaciones, pero basta verte la cara de Angelita. ¿Qué es lo que tienes para saber que ni tú te estás creyendo eso? No, señorita Mónica. Ha cambiado la cara, cara de sinvergüenza. Había bien frescamente lo... Viene, agarra las cosas y todo. No. Muy bien, ahora sí creo que la sonrisa se te va a borrar del rostro, porque es la pregunta probablemente más difícil. ¿Consumes drogas ilegales, Cristian? No. ¿Qué dice la prueba? Fallaste. La prueba dice que sí consumen... ¡Eso es el mojo! 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 Bueno... Lo voy a contar la verdad, señorita. Hace por lo menos un mes y medio consumí marihuana. Hace un mes y medio consumí marihuana. Va matando y desmejorando tu actividad cerebral y además te produce una adicción. Y que por ese gusto de relajarte tanto, te va llevando a otras drogas. ¿Consumes cocaína? No. ¿Has consumido cocaína? No, nunca he consumido cocaína. ¿Nunca? No. ¿Pasta básica? Tampoco. ¿Crack? No, menos. Alcánceme el examen toxicológico, la prueba toxicológica a la que fue sometido. Cristian, aquí está el examen. Acá está la prueba. ¿Estás nervioso, Cristian? No. ¿Has empezado a sudar de manera...? Sí, lo que pasa es que siento un poco de calor. Ay, un poco de calor. Tu madrina y yo no sentimos tanto calor. Sí, señor. ¿Quieres decirle algo a tu madrina antes de conocer los resultados de la prueba toxicológica? Bueno, madrina, le quiero pedir disculpas, ante todo, porque... Bueno, sí le había mentido en ese aspecto, ¿no? Pero tampoco quiero que lo vea como algo trágico. Ah, o sea que tener un drogadito dentro de mi casa, ¿lo veas más trágico? No, no, yo no me considero un drogadito. Ahorita, según tú estás comenzando, el día que sea más fuerte, todas las cosas en mi casa te las llevas. Si no trabajas. A ver, Elizabeth, vamos a ver. ¿Qué dice? La prueba toxicológica. Yo la tengo aquí en mi mano. Marihuana. Reactivo. Sí consume marihuana. Ya lo había confesado. Cocaína. Reactivo. Consume cocaína. Acá está... El examen toxicológico. La prueba que revela que sí consumes cocaína y que sí consumes marihuana. ¿Qué vas a hacer? Bueno, la verdad, lo que es cocaína, yo no consumo cocaína. ¿Nunca has consumido cocaína? No. Ay, señor. ¿Y de dónde sale la cocaína acá? ¿En tu sangre, en tu orina? No, no, sí sale. De repente habrá sido hace, no sé. ¿Tiene algo que decirnos? De repente habrá sido hace seis meses atrás, en una fiesta. No, señorita, yo juro cuento. No, pero en realidad yo no consumo cocaína. Señorita, mí no me lo va a hacer. ¿Cuántas veces has consumido cocaína? No, tal vez en una discoteca, pero hace mucho tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que consumiste cocaína? Ya no puedes seguir mintiendo, Cristian, mírame. Probablemente el primer síntoma de un adicto a cualquier droga es la negación. Desde el momento que tú aceptas que consumes alguna droga, estás dando el primer paso a curarte, a aceptarlo. Ya no puedes, ya sabemos la verdad. ¿Quieres curarte? Bueno, realmente ya no tengo más que decir más que simplemente pedirle disculpas. Entendemos y aceptamos tus disculpas porque las adicciones son una enfermedad. No estamos aquí para juzgarte. Pero sí quiero que me digas si quieres curarte o no. No, sí, realmente quiero... ¿Quieres dejar la marihuana, quieres dejar la cocaína por tu madrina? Claro. ¿Por tu hija que está en Argentina? También, también, sí, realmente. Debes ponerte a trabajar porque tanto tiempo libre, hace que a veces la oficidad es madre de todos los visos. Cristian, yo no te estoy juzgando. Quisiera que mejores. Tenemos aquí al doctor Juan Sondogal, psicólogo del Hospital Oaiza. ¿Qué se hace en este caso? En este caso, tendríamos primero, dentro del punto de vista psicológico, hacerle una evaluación integral de su personalidad. Para ver sus habilidades, para ver sus recursos cognitivos, sus recursos emocionales, su motivación, porque la droga significa para él una evasión a la frustración que puede haber tenido en otras etapas. Asociada al placer, al bienestar. Entonces, si tenemos un estudio completo de la personalidad, de los intereses, de la parte intelectual, podríamos ya generar una estrategia terapéutica que permita, primero, a nivel cognitivo, darse cuenta. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Cristian, deseo de corazón que después de que tu madrina sabe la verdad, tomes conciencia de lo que estás haciendo. Errar es humano. Todos nos equivocamos. El problema es que no quieras cambiar. Ante todo el público, a todas las personas, les pido mil disculpas por los malos mil comportamientos de usted. Me voy a tomar el ritardo para darse una gran abrazo. Damos un aplauso. Los problemas existen. Lo importante es conocer la verdad y enfrentarlos. Pero ahora vamos a hablar de otro tema totalmente diferente. ¿Ustedes saben quiénes son las peperas? ¿Las conocen, no? Son muy famosas en los diarios porque son mujeres dedicadas a la vida fácil que se dedican a seducir a los hombres. Los duermen, los secuestran y les quitan absolutamente todo. Bueno, en el siguiente caso, Nelly viene a poner a prueba, a través de la prueba del polígrafo, a su hermana Estela para saber si realmente es pepera y boletera, ya que todos le cuentan que Estela es una joyita. Es momento de irnos a un corte comercial y cuando regresemos, ellas estarán aquí en el estudio de la prueba. Ya volvemos.